Amigos televidentes, nos venimos aquí a San Cristóbal, a Casagostrán, a buscar una dirección. Pero mire, el piloto andaba tan preciso que dejaba a la pobre gente señalando por allá, por allá, por allá. Pero mejor acompáñenos a ver la reacción. ¡Nos vemos! Buenas, caballero, fíjense que para salir a la ruta. Más adelante, más adelante, más adelante. Una pregunta, señito. Piense que ando buscando la iglesia, pero no esta. Ajá. Otra iglesia católica, pero no esta que está aquí. No entendí ni una chingada, así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Papá, una pregunta. Para, para, para el parque. ¿De San Cristóbal? Ajá, para el parque. Aquí, acá, ahí, ven. Señor, una pregunta. ¿Sí? Para el parque. ¿El parque? Ajá, señálenme para dónde está. ¿Pero es el parque grande o la plaza? ¿Dónde está la iglesia? Ah, déle aquí, ven. ¿El calegón? ¿El calegón? ¿El calegón? Perfecto. Papá, una pregunta. ¿El hotel dónde queda? ¿El hotel? Ajá. Ahí arriba hay uno. ¿El hotel dónde queda? El hotel. Ajá. Aquí atrás. Si quieres divertir. Con alegría y buen humor. Que la mira con cariño. Para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas. Y lo hacemos con amor. Compartiendo.